Música Buenas, soy Idun. Bienvenidos a la cueva de Draco. Hoy voy a hablar sobre Guardianes de la Noche, temporada 3. Bueno, este actualmente yo no sigo tanto manga, anime como cuando era un chaval que seguía muchísimos. Ahora básicamente soy más selectivo. Sigo sobre todo Ataque a los Titanes y esta es la de Guardianes de la Noche. Este, que podríamos decir que, bueno, es mi favorito ahora mismo. No porque sea malo Guardian Ataque a los Titanes, sino porque, bueno, también Ataque a los Titanes se está acabando, digamos, en su recta final. Y este todavía le queda mucho por dar. A ver, esta tercera temporada, que es el arco de la aldea de los herreros, a mí la verdad me ha gustado bastante. No solo porque nos enseñan dos nuevas lunas superiores y dos nuevos pilares en acción a la vez. Es como doble. En la anterior tuvimos una luna superior y un nuevo pilar. O sea, y ahora, digamos, se ha duplicado. Los combates son más chulos, más emocionantes. A mí, bueno, también ver un nuevo enclave de este universo, que es muy importante para el cuerpo de exterminio de demonios. Que es esta, la aldea de los herreros, que son los que hacen al final las katanas. Muy importante. Y es un punto vital que, obviamente, es muy importante que a la vez lo defiendan y los demonios lo destruyan. Puede cambiar las tornas en la lucha esta eterna que hay entre los dos grupos. A ver, me ha gustado mucho los combates, los poderes de las lunas estas superiores. Son muy chulos. Quizás lo que más he echado de menos o lo que menos me ha gustado ha sido que en la anterior, por ejemplo, bueno, también al haber solo una luna superior, solamente, o sea, veías en toda la... Ese arco del distrito rojo, contaba mucho más la historia, que a mí me gusta también, porque también es bueno el contexto, que eso lo hace muy bien la serie esta. De contar lo que eran antes los demonios, para un poco contextualizar por qué se han convertido, cómo son, por qué tienen esos poderes. La verdad es que eso, en esta, me ha faltado mucho, o sea, de las dos lunas que hay, una no cuentan absolutamente nada, o sea, no cuentan absolutamente nada, y de la otra, una pincelada al final muy rápida, que se me hace muy poco. Eso, por ejemplo, no me ha gustado. Eso, por ejemplo, no me ha gustado nada, que cuenten eso. Así que, para mí en eso, en eso, digamos que es lo que menos me ha gustado. El resto es muy chulo, o sea, la animación, los poderes, las peleas, quizás alguna se me ha hecho un poco lenta, pero bueno, entiendo que meten, como en la mayoría de, no vamos a descubrir nada de Dragon Ball, o sea, en todos estos mangas o animes de estos de peleas y tal, pues siempre, sobre todo en los que son de televisión, porque en los mangas suelen ir más, tal, en los animes, cuando lo pasan animes suelen meter más relleno, tal, un poco, pues eso, bueno, para hacer más capítulos y tal, y bueno, a veces cuentan lo de antes, vuelven a contar más atrás, bueno, eso se hace un poco rollo. Pero bueno, me ha gustado, me ha gustado dos nuevos pilares, las dos nuevas lunas superiores, y bueno, avanza un poquitín la historia, no es que avance mucho en este arco, pero bueno, está chulo, a mí me ha gustado. Quizás me hubiera gustado que fuera de más episodios, porque la primera temporada eran 26 episodios, que cogía varios arcos, aunque básicamente era cuando el arco de la selección, digamos, cuando tal, básicamente, y lo del monte Natagumo, que es cuando vemos a la primera luna. Y luego la segunda también eran dos arcos, el del tren infinito, que aunque era una peli, es también la primera parte de la temporada, y luego el arco del Distrito Rojo. Este se me ha hecho un poco corto, me hubiera gustado que hubieran hecho dos, pero parece ser que no va a haber una segunda parte, eso, pero bueno, ha estado bien. Así que bueno, darle like, suscribiros al canal, y bueno, espero que os haya gustado. Amigos draconianos, y un saludo a todos.